Estamos en la Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio para contarles de procedimientos policiales que tuvieron lugar durante el fin de semana trabajo de este Ministerio Público respecto a la fiscalización y control de drogas en un operativo realizado en el kilómetro 10 de la red vial litoral central a la altura del peaje en el pórtico número 34 se detuvo al conductor de un automóvil en cuya maleta se encontró 1,7 kg de marihuana casi 2 kg de marihuana y además hay otro operativo que vamos a conversar con el fiscal jefe Samuel Núñez que gentilmente nos recibe Bueno, fiscal, hablemos primero de este operativo que ocurre en la carretera donde se incauta 1,7 kg de drogas Sí, esto es un procedimiento de los 17 carabineros que en un trabajo conjunto con la Fiscalía lograron detectar este traslado de drogas que es bastante importante, más de un kilo y medio de cannabis sativa lo que hace que esta persona haya sido detenida haya pasado a control de detención el magistrado estimó que su libertad había un peligro de fuga en su libertad por tanto lo dejó en prisión preventiva sin embargo, dado la causal de... la necesidad de cautela a que me refiero esta persona a través de una caución quedó en libertad o sea, formalmente está en prisión preventiva bajo la caución para asegurar su comparecencia en el fondo que es distinto al peligro para la seguridad de la sociedad en este caso esta resolución la tomó el magistrado estimamos que razonablemente porque esta persona no tenía antecedentes penales Claro, y él estaba transportando la droga también va a tener que explicar su procedencia, el destino y hay varios elementos que es distinto cuando se hace un operativo ya directamente de tráfico de drogas, transacciones y eso no sé si me equivoco Sí, es razonable, parte de los verbos rectores es transportar sin embargo, las circunstancias varían y mucho este caso es una incautación particular no es una banda que se haya detectado es una persona particular que traslada esta droga y que sin duda tendrá un proceso justo un proceso por tráfico, no es menor pero claro, las circunstancias en las que usted señala son muy distintas a las otras Quiero que hablemos también de otro operativo que tuvo lugar en una feria libre y lo voy a leer, donde había una venta de fármacos sujetos a control una cuestión que parece inusual pero que se da con relativa frecuencia y que la gente parece que no tiene mucha conciencia Sí, hay cierta frecuencia en mi experiencia particular como antes, fiscal de Casablanca, en Lobasques por ejemplo hay muchos de estos procedimientos gente que vende remedios de los cuales no aparece ninguna certificación de calidad hay peligro en el expendio de estos medicamentos sin el correspondiente control de la autoridad y además en el caso del Clonazepam que fue este medicamento son de los medicamentos que más allá del control están prohibidos fuera de las restricciones legales por tanto, constituirían un tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas de estupefacientes un delito, sea de tráfico o microtráfico por lo que esta persona fue detenida la decisión por el OECD de Carabiner la decisión de la fiscalía fue, razonablemente, dejar sin efecto por ahora la detención con el fin de analizar si esos medicamentos expendidos realmente eran Clonazepam en el caso afirmativo tenemos un ilícito penal pero hay que asegurarse primero de eso no existen, no se manejan por las policías pruebas de campo es decir, para saber una orientación inmediata si se trata o no de ese medicamento ¿Cómo pasa, por ejemplo, con el clorhidrato de cocaína donde hay pruebas que se pueden hacer en el momento? Exactamente, con la marihuana aquí hay que hacer un análisis laboratorio previo para establecer si se constituyó el delito o no La última, sobre lo mismo fiscal creo que está claro que hay que hacer una recomendación a la ciudadanía que los medicamentos se deben comprar en los lugares que están establecidos y regulados por ley para que ello ocurra más cuando se trata de medicamentos sujetos a control Sí, por supuesto hay razones de salud mucho más allá del posible delito que cometa la persona que lo está vendiendo razones de salud que recomiendan que hacen razonable que las personas compren estos medicamentos en lugares establecidos al comprarlos de esa forma no se sabe que se está comprando no se sabe si esos medicamentos son reales o no si están tomando alguna suerte de caramelo o algo con sustancias psicotrópicas estupefacientes distintas a las que desaparecen por tanto peligrosas Nos quedamos con esa recomendación Muchas gracias El jefe de San Antonio Samuel Núñez atendiendo nuestra consulta sobre la labor policial del fin de semana un kilo 700 gramos de marihuana detectada en el peaje de la ruta costera y más de mil comprimidos de fármacos sujetos a control cuya procedencia origen y también denominación va a tener que ser establecida por el Instituto de Salud Pública es la labor del Ministerio Público en este reporte desde la Fiscalía de San Antonio volvemos al estudio muy buenas tardes